Gracias, Margarita. Bueno, pues vamos a seguir el programa y en este sentido, bueno, pues la siguiente exposición corre a cargo del doctor Raúl Roidín García Aguilar, titulada La verdad afirmada en cine de no ficción sobre memoria y actualidad, posibilidades semióticas de reconocimiento, confianza y disputa discursiva. Entonces, bueno, pues le cedo la palabra a Raúl. Hola, ¿cómo están? Un gusto participar en el coloquio anual de nuestro departamento y compartir algunos aspectos derivados del trabajo de este año. Para esta ocasión elegí presentar un avance de un proyecto en curso, aunque cuatro o cinco artículos han sido ya publicados o están aprobados en proceso de publicación. Me parece más útil para mis propios fines y también para el tipo de participación que se espera en un coloquio que tiene que ver con el diálogo y la posibilidad de recoger las. Opiniones, impresiones, percepciones de los colegas respecto de algún trabajo en desarrollo que después puedan integrarse este tema. Algunos de los aspectos que he trabajado durante el año, sin duda, tienen que ver prácticamente, no en su mayoría, porque no solamente he trabajado sobre cine, pero en su gran mayoría sobre cine y algunos de ellos sobre cine documental o cine de no ficción. Bien, aquí vamos a hablar de un enfoque particular que tiene que ver con la propuesta de Carl Plantinga, quien es un epistemólogo que tiene bases en la teoría semiótica de Charles Sanders Peirce y que tiene una concepción muy interesante de este tipo de cine. Bien, así se llama la verdad firmada en cine de no ficción sobre memoria y actualidad, posibilidades semi discursivas de reconocimiento, confianza, que lo ven aquí en rojito, porque la parte en la que me voy a centrar el día de hoy es precisamente en la de la confianza y disputa. Esta disputa es discursiva. Hablamos precisamente de cine de memoria y actualidad porque es aquel que se basa, recoge, retoma y pone en el foco de la discusión pública acontecimientos recientes, cuya verdad, aquí hablo de verdad afirmada, por supuesto, está todavía en proceso de aceptación y principalmente de discusión. El propósito de este acercamiento es contribuir a la caracterización del cine de no ficción como una forma discursiva, abordar la potencial generación de confianza epistémica suscitada por el filme a partir del testimonio y las estrategias de develación narrativa y argumental de los acontecimientos cuya realidad es afirmada, aportar categorías para el análisis de los filmes de no ficción a partir de las dimensiones icónica, que es principalmente de carácter perceptivo emocional, tiene que ver con el reconocimiento de formas, interpretación como signos, la manera en que estas suscitan emociones que conforme se relacionan con otros aspectos reconocibles o bloques de información, tienden a la argumentación y la narración desde el punto de vista simbólico, con la finalidad de describir algunas de las formas en las que los filmes acerca de memoria social y acontecimientos recientes afirman su verdad. Aquí está nuevamente en rojo, argumentativa narrativa, precisamente porque nos centraremos en el tema de la confianza y principalmente en la dimensión relacionada con el testimonio, argumentativa narrativa. Aunque ya veremos, se apoya la dimensión icónica, perceptiva emocional a partir del recurso de la instancia creativa o el cineasta o documentalista a imágenes, sonidos y aspectos de carácter icónico para apoyar no solamente los testimonios, sino la confianza que se pueda tener en ellos. El punto de partida tiene que ver con los enfoques tradicionales del cine documental, aquellos que a la manera de Bill Nichols encuentran su campo explicativo en las actividades y estrategias de la instancia productora. ¿Qué hacen los cineastas documentales para conformar sus textos? ¿Y qué hacen principalmente a través de la dialéctica entre las imágenes registradas, los testimonios y los documentos que permiten generar un relato con apariencia de causalidad y clausura? En ese sentido, buena parte de los abordajes sobre cine documental tienen que ver con esta dialéctica y, por supuesto, con una congruencia y una validez lógica. Causalidad y clausura, qué aspectos son suscitados por la existencia directa de otros y de qué manera se constituyen como narraciones lógicas, cerradas, completas, autónomas en términos de significación. Este enfoque ha derivado tradicionalmente, pero también en tiempos recientes, a análisis que apuntan a la comprensión de la verdad como un efecto de sentido. Interpretamos esa verdad, pero lo interpretamos por la actividad, como ya le dije, arriba de la instancia productora principalmente, porque es quien realiza las actividades textuales. Las moviliza en el filme y establece una propuesta de contrato veredictivo que establecerá también el espectador en el momento de la lectura. Desde otros puntos de vista, particularmente el que tiene que ver con la semiótica persiana, se ha hecho énfasis en la interpretación de las imágenes como índices de la realidad. Por lo tanto, su comprensión como imágenes, signo, eso que está ahí frente a la cámara y que forma parte del universo profílmico, tiene un efecto o una apariencia referencial de base metonímica, como afirman Roscoe y Haig, precisamente porque el cine es un medio de expresión basado en el muestreo, asumimos la interpretación de la verdad de un todo, en este caso narrado o construido a través de las operaciones de la instancia productora, con base en un muestreo. Por eso es metonímico, de la parte se infiere la validez del todo. Carl Plantinga, por su parte, y lo retomo precisamente por algunas distinciones que voy a tratar de dejar claro a continuación, también se basa en los aportes de Charles and Spurs, particularmente en las dimensiones icónica y simbólica, como aspectos que no se deben dejar de lado ante el privilegio de la dimensión indicial, porque cualidad y semejanza, por el lado de lo icónico, y argumentación, esquemas y restricción expresivos habituales, así como la narración de la parte simbólica, son tan importantes como el efecto referencial de la dimensión indicial. Entonces, todo esto es importante porque el filme de no ficción es una textualidad situada y la actividad interpretativa que implica su lectura no escapa de las disputas que supone el universo discursivo en el que habitan sus intérpretes. Recordemos que intérprete es la persona que interpreta, que lee, que se encarga de acercarse al sentido propuesto en cualquier texto o entramado de sentido para, desde su posición, encontrar, reconocer, relacionar y llegar en términos generales a la significación que pueda atribuir. En el caso de los filmes de no ficción relacionados con memoria social y acontecimientos recientes en los que la posibilidad de que los espectadores reconozcan espacios, actores y sucesos es el carácter principalmente perceptivo emocional. Y aunque como ya hemos dicho, aquí vamos a hablar principalmente de la confianza y su dimensión simbólica narrativa, también hay un carácter perceptivo emocional en el testimonio, que tiene también una influencia fuerte en la confianza que le damos a quien habla, a través de cómo lo percibimos y de qué manera nos identificamos con él. Identificamos desde el punto de vista de la teoría cinematográfica. Así, para caracterizar, como decía en el primero de los propuestos expresados al inicio de la ponencia, el cine de ficción como forma discursiva, retomamos a Carl Plantinga, quien dice que la no ficción es un discurso social basado en la aserción de que el mundo representado es verídico. No serán las operaciones retóricas únicamente y esta suerte de manipulación textual que nos permite llegar al efecto de verdad como un proceso inferencial, sino también el hecho de que quien realiza un documental afirma por diversos medios, el de la voz lingüística, uno de ellos por supuesto, y también a través de la lengua y el discurso empleado por los que rinden testimonio, pero además hay formas de aserción a través de las imágenes. Defiende la naturaleza referencial de la imagen fotográfica como índice y como ícono. Distingue entre el qué representado, como un mundo proyectado, que es modelo del mundo real, y el cómo se proyecta este mundo, lo cual sería la constitución como discurso. Este discurso se encarga de comunicar el mundo proyectado. Para llevar a cabo esta comunicación se vale de cuatro estrategias. Selecciona, ordena, enfatiza y adopta un punto de vista particular. Consigue información, la jerarquiza, la pone en orden, hace énfasis en algunos aspectos que son importantes visibilizar de acuerdo con su propia perspectiva, y adopta, quizá aquí el aspecto más importante de la propuesta de Plantinga, una voz. Y esta voz tiene que ver con el grado de autoridad epistémica que manifiesta la película, y por lo tanto la instancia creativa, me gusta más hablar de instancia creativa que únicamente de el cineasta o el documentalista, porque aunque sabemos que es quien firma, se trata de un trabajo colaborativo. En este sentido, un grado de autoridad epistémica narrativa alto coincide con la voz formal, un grado vacilante con la voz abierta, y una ausencia de autoridad epistémica tendiente al esteticismo con la voz poética. Para Plantinga, lo característico de la representación del documental es el compromiso que el cineasta adquiere a la hora de afirmar que los materiales empleados en su documental son fiables para mostrar al espectador cómo es, fue o podría ser el mundo real. Hay una actividad discursiva que adquiere un cariz personal y, por supuesto, interpersonal. Me comprometo con lo que afirmo y lo que afirmo lo hago, como ya dije, a través de lo lingüístico, pero también a través de los elementos audiovisuales propios del cine. Y admite también una función activa tanto del realizador como del espectador, tomando en cuenta procesos de recepción, así como las cualidades intrínsecas de texto y también del contexto cultural. Ahora, acercándonos al tema que nos interesa, que es el de la confianza, podemos decir que esta depende fundamentalmente de la confianza otorgada por el espectador al cineasta y la congruencia de las afirmaciones hechas en el documental y la sensación general de credibilidad creada por el texto. Como entramado entonces de carácter discursivo, podemos comprender aquí que existe la posibilidad de que el espectador o receptor otorgue confianza al cineasta, es decir, le crea, pero le crea a partir de elementos. Serán, por un lado, epistémicos, con base en la fiabilidad de la información que aporta, pero también serán de otro carácter, que tiene que ver con el complemento inferencial entre razones y elementos habituales de expresión del cine de no ficción. Entre estos tenemos, como ya dijimos, la imagen registrada, los documentos y los testimonios, como los más importantes. Combina técnicas expositivas y narrativas para la producción textual y sus fuentes fundamentales son esas que ya acabo de decir, a través de la relación inferencial entre ellos. Ahora, ¿cómo vamos a abordar el testimonio en el cine de no ficción? Y las relaciones epistémicas, tratando de cerrar la cuenza, es decir, poniendo en relación lo que conocemos y comprendemos del cine de no ficción con estos aspectos que suponen que se trata de una verdad afirmada, es decir, de una aserción fílmica que se compone por dos instancias complementarias. Entonces, testimonios que vienen de la producción del propio texto fílmico, entendidos como aserción fílmica, y los que provienen de los hablantes que participan rindiendo su testimonio personal. Entonces, nos encontramos en otro entramado interpersonal, aquel que establecen los responsables del filme de no ficción con sus testigos. que llevarán a cabo su participación a través de la aserción lingüística. Las operaciones de ambas instancias no solo conducirán al sentido global propuesto por una película, sino al juicio que los espectadores realizarán sobre su efecto documental. Interpretar, a partir de la veredicción, entendida como aserción de la verdad, que el mundo representado es un modelo efectivo del mundo que interpretan como real. Quien hace el filme en este entramado interpersonal que les decía, elige a los testigos con base en su sensibilidad testimonial. Este concepto de la sensibilidad testimonial está derivado de los aportes de Miranda Friker respecto de la explicación que aporta sobre la injusticia testimonial. Y nos dice que todos tenemos una suerte de sensibilidad que nos permite otorgar credibilidad a quien nos dice algo. El cineasta... Raúl, ¿tienes dos minutos? Muy bien. Personas esperando que los espectadores compartan su apreciación de que los testigos son adecuados y apoya la fiabilidad de los testimonios a través de las otras fuentes del cine documental. Imagen de registro y documentos. Selección, orden, énfasis, punto de vista y labor resultante derivarán de la fiabilidad del autor y el filme. Hice un primer ejercicio analítico con hasta los dientes de Arnau 2018 para abordar la manera en que se propicia la confianza epistémica en el testimonio de los participantes en el filme de no ficción y cómo la imagen contribuye también a que las inferencias del espectador respecto de lo que dicen los que rinden testimonio sea apoyada. No lo voy a proyectar por cuestiones de tiempo, pero encontramos varios aspectos. Testimonios diversos que pueden ser neutrales de ciudadanos y periodistas. Testimonios de evasión o aceptación desde el punto de vista institucional. Imágenes de registro de ciudadanos y periodistas. Esquemas, reproducción de documentos. Música de acompañamiento. Discurso mediático que aporta la construcción de una versión oficial que sabemos que se suele dar y más en la época en la que se llevó acabo este documental. Y imágenes y medios de comunicación que describen una situación constatable, el de la violencia, apoyados además en un testimonio colectivo de jóvenes estudiantes del TEC de Monterrey que reflexionan acerca de sus propias creencias, invitando al espectador a que haga lo propio. A manera de conclusiones parciales, encontramos que la construcción del filme como simulacro discursivo apoya el valor del testimonio. La voz y experiencia de los testigos a través de los elementos de registro y documentación que sustentan inferencias de los espectadores para generar un efecto epistémico referencial. El testimonio tiene un efecto epistémico referencial. Por una parte porque se constituye como razón, por otra porque es apoyado por los otros elementos del cine de no ficción, las imágenes de registro principalmente. Esto dota de fiabilidad al testimonio. La diversidad de elementos específicamente cinematográficos conforma una experiencia estética que también apoya la credibilidad desde el punto de vista emocional. No, parte del trabajo implica tener una descripción fina de este tipo de elementos y la manera en que apoyan la parte epistémica. Alejarse de la voz formal como estrategia constructora evita, casi siempre logra evitar la superioridad epistémica narrativa de la instancia creativa y hace que sea menos vertical la comunicación fírmica. La selección, el orden, énfasis, punto de vista y voz resultante contribuyen en la construcción de representaciones identitarias de quienes linden testimonio como sujetos socialmente situados para la comprensión social de su experiencia y sus verdades afirmadas. De tal manera que este tipo de películas que afirman una verdad relativa a un contexto temporalmente reciente o que se encuentra aún en discusión en el espacio público tienen también un impacto sobre, o podrían tenerlo, en los espectadores acerca de cómo conciben a quienes linden testimonio de su manera de vivir esos acontecimientos. Con eso termino. Muchas gracias, Raúl. Si les parece bien, podemos hacer las tres ponencias corridas y al final, bueno, pues que los muchachos y los participantes, los asistentes vayan pensando sus preguntas o participaciones. ¿Les parece bien? Bueno, pues de ser así, entonces seguiríamos con la siguiente exposición que corre a cargo del doctor Rodrigo Martínez Martínez, titulada El capítulo expresivo en la televisualidad contemporánea, una propuesta conceptual a partir de Breaking Bad, OITNB y Bojack Horseman. Entonces, bueno, pues le doy la palabra a Rodrigo, adelante. Gracias. Sí, muchas gracias, calidad. Qué gusto participar en el coloquio. Bien, pues el material que pretendo presentar, voy a compartir una pantalla para poder hacerlo, es parte de un, digamos, proceso de trabajo que ha llegado a un resultado diferente del título que propuse en nuestra, digamos, inicial convocatoria a este coloquio, en el cual agradezco participar, y que se intitula ahora de esta manera, digamos, es el título del trabajo culminado. Le pusimos, para llamar la atención, moscas, gallinas e hipocampos, y como subtítulo, el capítulo Comunidad expresiva, en Breaking Bad, Orange is the New Black y Bojack Horseman. Pero, por supuesto, pensando en lo que inicialmente establecimos, este proyecto, este trabajo, es parte de una línea de investigación con la cual me he incorporado aquí a la Huancoajimalpa, y en la que, de alguna manera, ya hay unos antecedentes en el video que fue mencionado previamente en voces metropolitanas, que tiene que ver con un seguimiento de lo que denomino estética y sociología del audiovisual, y dentro de ello, dos intereses que estamos trabajando, tanto con el proyecto genérico que constituye mi propuesta, como con un proyecto también alterno, que es el de investigaciones contemporáneas sobre cine, en el cual, como saben, hay una serie de libros publicados que seguimos construyendo. Entonces, ahí hemos trabajado análisis formal y poética histórica, y análisis formal, discurso fílmico y sociedad. Entonces, esto me ha permitido desarrollar una serie de proyectos, de los cuales resumo muy rápidamente nada más este vistazo general de siete de ellos, de los cuales dos ya fueron publicados, que tienen que ver fundamentalmente con análisis del cine desde la perspectiva formal, pero también vinculándolos con sus capacidades de representación social a través del discurso. Luego tenemos tres trabajos que tienen que ver fundamentalmente con estética del audiovisual, donde me interesó mucho vincular la teoría del cine con el anime, en un proyecto que ya está aprobado, analizar nuevas formas de los géneros cinematográficos, como aparece el caso de la ciencia ficción, en el cine brasileño contemporáneo, y aquí se sitúa justamente la estética de la televisión contemporánea, donde estamos, digamos, trabajando sobre lo que vamos a exponer aquí. Un par de proyectos más tienen que ver con algo que mencionó Raúl en su exposición, y que también son los intereses que nos inquietan, como investigadores de esta materia, que es el falso documental. Ese es un trabajo que propuse para la UNAM, y un trabajo sobre memes digitales en el ámbito de la pandemia, que también fue mencionado como parte de un proyecto que ayer en el coloquio fue presentado también. Entonces, bajo esta idea, mi punto de partida fue retomar una antigua preocupación de un teórico, parte de mi interés de investigación es recuperar la teoría formal del cine, y traerla a los problemas de la actualidad, refutarla, potenciarla, y sobre esa línea, el teórico Rudolf Arheim solía preocuparse por el problema del arte en el cine, y una de sus, digamos, afirmaciones iniciales fue que el cine no era propiamente un arte, sino que era potencialmente artístico. Entonces, a partir de esto, me aproximé a una serie de lecturas teóricas, donde detecté un concepto que me pareció muy interesante, que es el de televisualidad, y procuré vincularlo con esta preocupación arjaimniana de establecer si existen potencialidades artísticas en el ámbito de la televisión contemporánea. Entonces, con el enfoque de la poética histórica y la cultura audiovisual, partí de la consideración de que los capítulos de serie en la producción actual son espacios idóneos para poner en práctica lo que voy a denominar televisualidad expresiva, donde la unidad formal de estos capítulos de televisión, que es un interés en sí mismo por encima de sus elementos narrativos, ha convertido a estos, digamos, esquemas de producción, a estos productos audiovisuales, en espacios para desarrollar una impresión de totalidad, una dialéctica formal, articulación de motivos visuales, y por supuesto su implicación semántica, y aportan un conjunto de consideraciones temáticas sobre distintos asuntos que en muchas ocasiones tienen que ver con lo que le interesa, el argumento de una serie de televisión, y otras simplemente con lo que ese capítulo plantea por sí mismo. Esto nos permite, al mismo tiempo, refutar alguna afirmación que hiciera Arjaim en su momento sobre el hecho de que la televisión carecía de medios de interpretación artística de la realidad y era meramente un instrumento de transmisión cultural. Entonces, partiendo de esta conjetura o de esta inquietud, nos aproximamos a tres capítulos de tres series que han sido muy significativas en el ámbito contemporáneo, dos de ellas ya son parte de la cultura streaming completamente, para hacer una crítica del concepto de televisualidad como estilización y de la reducción de la televisión a un medio de transmisión cultural, es decir, lo que veníamos señalando con Arjaim, y propusimos este objetivo, describir las cualidades formales de estos tres episodios como prototipos de lo que denomino unidad expresiva para tipificar sus características en una categoría que permitirá repensar el concepto de televisualidad. Es decir, mi intención es no solo entender un momento en la poética histórica y los estilos de la producción de televisión en su vínculo con sus posibles potencialidades artísticas, sino también, a partir de esta descripción formal, teórica de estos ejemplos, tratar de aproximarme a un concepto y criticarlo, cuestionarlo, para proponer una nueva postura que permita articular metodologías de análisis o maneras de comprender lo que estamos viendo hoy con la televisión o con cierta televisión. Por supuesto, había que partir de una base conceptual. Entonces, aquí mi intención fue recuperar este concepto de John Caldwell, la idea de televisualidad, que él originalmente ideó para un contexto de crisis financiera y transición industrial, que se dio sobre todo entre los 70s y los 90s con la producción de televisión y donde identificó modos de producción que procuran explotar el potencial visual de la televisión. Él lo llamó esto un cambio en el estatuto de la presentación de las series, en el cual importaba más, esto lo llamó la inversión estructural, importaba más el estilo como texto de los shows que la propia argumentación, la narración, perdón, la argumentación del argumento o la narración de las series o el seguimiento de lo que otros autores llaman la matriz narrativa. Entonces, estos modos de producción incurrían en lo que él denominó exhibicionismo del estilo, es decir, no necesariamente eran búsquedas artísticas, sino era una especie de montaje de atracciones, una televisualidad de atracciones que buscaba llamar la atención del espectador sobre las imágenes antes que sobre los contenidos o las narraciones para, de alguna manera, responder a un conjunto de factores industriales socioeconómicos e incluso ideológicos que llevaron a pensar que esas imágenes eran pretenciosas. Ahora, esto tuvo un encuentro posterior con una serie de aproximaciones teóricas que podemos ver en distintos autoras y autores como Millie Bonanno, Mittell y Smith, que empezaron a hablar de la televisión como televisión de calidad, televisión compleja o incluso televisión cinematográfica. Este es un concepto muy común para hablar de esto que estamos observando en la tele contemporánea y tratar de aproximarse a estos fenómenos como un problema de estilo, de poética histórica, de artisticidad o incluso de búsqueda formal por encima de la narración. Esto, digamos, lo puse bajo contraste en el texto escrito y pues con ello también pudimos construir una afirmación que no es necesariamente nuestra, pero que se nutre de una discusión en la que pretendemos colocar esta temática que proponemos en este coloquio y que tiene que ver con dejar de pensar en la televisión como televisión, diría Esquirra, y hablar de cibervisión. Ahí disculpen el error en la presentación, pero también, de alguna manera, pensar la cultura del medio antes que en el aparato que lo posibilita. Entonces, podríamos decir, estamos en un momento en que le decimos adiós al televisor como aparato, pero saludamos a la televisión como un conjunto de convenciones potencialmente artísticas que son, por supuesto, producto de acuerdos de desarrollos históricos que podemos identificar en pautas constantes, pero que empiezan a manifestar cambios en función de distintos factores. Por un lado, los contextos de crisis, transición industrial, que en el momento actual, en lo que yo llamo televisualidad expresiva, está ocurriendo exactamente lo mismo que detectó Calwell en su respectivo estudio de los 90, con que hay un cambio, una transición industrial. No estamos justo en la erupción de todas las compañías de streaming. En el texto que escribí, empiezo a desarrollar algunos datos sobre la materia, pero al mismo tiempo ya no tenemos al televisor con nosotros. Sigo a Lipovetsky al respecto y a Esquirra y señalo allí que la idea es que ya no tenemos televisión, sino pantallas, pero esas pantallas, independientemente de que son streaming o que están sujetas a múltiples dinámicas de expectación y visionado, conservan las convenciones de la televisión. Es decir, las series de hoy ya no son para televisor, pero sí son televisión y incluyen una dimensión expresiva que me parece inédita, aunque no, por supuesto, exclusiva de esta época, que es la que nos interesa estudiar. Entonces, partiendo de esto, me acerqué a un paper y un estudio de Elaine Desprez que escribió en el 2019 donde habla del capítulo autónomo y que tiene que ver justamente con una reflexión teórica sobre cómo ha cambiado la llamada serialidad de las series y cómo en distintas series que no son tan contemporáneas, pero que tuvieron su momento de importancia como productos de consumo y de representación social, como podrían ser Buffy o X-Files o incluso The Simpsons, por ejemplo, aunque estos son ejemplos que añadimos nosotros, había una pretensión por desviarse de la matriz narrativa, pausar el macro relato y establecer los capítulos como espacios narrativos o psicológicos, es decir, autonomizarlos de alguna manera en relación al relato general, al relato macro y convertirlos en un espacio de revelaciones sobre los personajes, sobre las series que de alguna manera sí seguían la matriz serial, pero que jugaban más bien con cuestiones como la ficcionalidad, la transsexualidad o la narratividad, diría Zules, y que tienen que ver precisamente con exploraciones del capítulo como un relato autónomo, pero que no dejan de ser propiamente un relato y que no dejan de estar vinculados con la matriz narrativa, es decir, eran como atisbos, anticipaciones del problema que nos interesa analizar. Ahí detectamos ejemplos en The Simpsons, en Los Sopranos, en Walking Dead, que son series más actuales, más contemporáneas en relación a los ejemplos originales, bueno, The Simpsons por supuesto es como la madre de este tipo de productos audiovisuales, etcétera, que permitan reflexionar. Esto me llevó a plantear precisamente la propuesta conceptual del capítulo expresivo y donde vemos una serie de condiciones similares al capítulo autónomo, pero que exploran otras posibilidades de análisis. Por un lado, descubrir que este tipo de capítulo consideramos apela a la impresión de totalidad que se debe a la articulación audiovisual de sus patrones formales, es decir, no es tanto un tipo de relato autonomizado, sino es una forma autonomizada, que incluso a veces recurre al repertorio estilístico de la cultura audiovisual para emanciparse del estilo visual que tiene una determinada serie. Incluso esto creo que tiene que ver hasta cierto punto con un fenómeno muy actual que es los capítulos de la serie son dirigidos por distintas personas. Si bien forman parte de una misma serie, son dirigidos por distintas personas y plantean distintas apuestas formales. Entonces, lo que permite distinguir este tipo de capítulo es sobre todo las dialécticas visuales que suscitan y que no se subordinan al relato. Por lo tanto, representan rupturas, disgresiones, variaciones con el lenguaje o el estilo televisual que habitualmente emplea una serie. Suelen tener una finalidad artística, es decir, son, digamos, expresivos en sí mismos, por eso los denominamos así, son formalmente autoconclusivos, es decir, no tienen autonomía por el relato, sino por su estructura visual o audiovisual y apelan a esto que Arheim denominaba una composición total. Entonces, más allá del corpus que planteamos, pues, series como The Simpsons, otra vez, la propia Breaking Bad, Orange is the New Black y Bojack Horseman son ejemplos de este fenómeno. Entonces, partiendo de esto, propuse un análisis, aquí solo quiero hacer un muestrario visual de algunos de los elementos que descubrimos, estas dialécticas expresivas, por ejemplo, me parece que el capítulo más representativo de esta televisualidad expresiva es Fly, de la serie Breaking Bad. Quien lo haya podido ver, bueno, podría detectar que los elementos creativos de la cámara, el juego con las formas imprevisibles, donde vemos desde el punto de vista de una mosca o hasta de un cepillo, o la estructuración unitaria del capítulo por su dimensión visual, que por ejemplo, aquí reflejo en el tercer bloque de imágenes, las primeras tres del tercer bloque de imágenes, es el principio del capítulo y las últimas tres es el final del capítulo, hay una estructura circular dada por la forma y por la apariencia visual extraña que tiene el capítulo, que está sugerida por el punto de vista de la mosca y al mismo tiempo estos juegos imprevisibles que podemos ver en la franja intermedia de imágenes que permiten entender que se trata de un capítulo sobre todo visual, ¿no? En el caso de The Shickening de la serie Orange is the New Black pasa algo muy interesante, ¿no? El uso de una gallina como un motivo estructurador, pero también como un motivo que de alguna manera representa la mirada de un personaje que se descubre en una situación que es la situación de toda la serie, es como una especie de capítulo metonímico, hace una especie de síntesis del todo, lo cual se descubre por supuesto cuando se llega hasta el final de la serie y juega con los paralelismos visuales. Voy un poco rápido con la exposición, lo mismo encontramos en Fish out of Water, de esta serie muy interesante, Vogue Jack Horseman, porque aparte es de animación, que en un capítulo prácticamente se emancipa de la serie y se convierte en una especie de homenaje a la mímica del cine silente, a la slapstick comedy y juega fundamentalmente con el cuerpo y el gesto visibles, aunque es como un bestiario, como lo pueden ver, ¿no? Es el cuerpo en el bestiario, por supuesto tiene muchísimas referencias al cine clásico y juega con emancipar al capítulo de la serie. Bien, me voy a los apuntes finales, sí, gracias caridad, me voy justo a los apuntes finales, bueno, este estudio me permitió llegar a una serie de ideas que voy a resumir, no todas las que tienen pantalla, sino sobre todo el problema de que en la época del streaming y de la cultura digital, el capítulo expresivo tiene una enorme adaptabilidad, es altamente configurable a una cultura mediática que transita de una pantalla a otra y creo que de alguna manera va a ser un producto potenciado por esta cultura, por este momento en particular, hablan de una pretensión de singularidad, o sea, una indagación estilística que busca que las series tengan una identidad televisual, es decir, se busca que la serie no sea solo un producto de consumo, sino un problema estético y por supuesto una apuesta cultural con lo que ello representa y desde el punto de vista teórico, me salto algunos de los puntos que tengo aquí, creo que podemos pensar al capítulo expresivo como un problema del capítulo autónomo, como una variante del mismo que nos está llevando a entender nuevas dinámicas sí del mercado, pero para mi gusto también de la forma cultural que está articulando hoy en día la serie de televisión. Bien, esto es lo que quería proponer y no me extiendo más, agradezco el espacio, por supuesto, escucharemos más adelante sus inquietudes y sus preguntas. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Al contrario. Bueno, pues entonces damos pie a la tercera y última exposición, Comunicación intersubjetiva y alteridad radical a cargo del maestro Marco Antonio Campuzano, Millán Campuzano, perdón, Marco. Adelante. Sí, hola, hola, buenas tardes. Quiero en primer lugar hacer notar que lo de comunicación intersubjetiva más bien va a estar relegado a la otra parte que es alteridad radical. Esta ponencia se encuentra digamos a la mitad de un camino de una ponencia presentada en octubre pasado en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Sevilla y también en el reciente encuentro de la MIC y yo por falta de tiempo desde luego o ajustándome mejor dicho a los 15 minutos voy a hablar de la alteridad radical. también es parte de una idea mayor de un proyecto mayor que enlaza estas diferentes conferencias que he estado yo pues dando en otros lugares sobre una investigación que tiene que ver con los diferentes capitalismos que hay y las diferentes modernidades también entonces los diferentes capitalismos y las diferentes modernidades la pregunta que hago yo acá y que voy a tratar de respetar los 15 minutos ser breve rápido es la siguiente ¿puede haber una alteridad radical en el capitalismo cibernético de la vigilancia? ese ese es un poco la la pregunta que me hago y lo que voy a intentar ahora responder ¿puede haber una alteridad radical en el capitalismo cibernético de la vigilancia? entonces eso es un poco la pregunta y es lo que yo quiero plantear ¿no? también si se me va literalmente el internet pido una disculpa he estado fallando ya saben estas cosas ¿no? que uno pues no no puede prever nunca del todo entonces pues sí se altera y no no se sabe bueno entonces voy a dar pie rápidamente a a la lectura ¿no? este por alteridad radical no entendemos ciertamente la simple otredad de un proceso dialéctico alteridad radical es lo distinto de aquello que dentro de una totalidad se entiende en el marco unívoco de identidad diferencia lo distinto actúa como lo infinito radical en una analéctica negativa que como exclusión de la totalidad de un sistema conforma las víctimas casi invisibles del capitalismo cibernético de control y la vigilancia actual a principios de los años 80 del siglo pasado Enrique Dussel apuntaba que el soporte material de la vida humana no es económico sino tecnológico el capitalismo actual se sostiene en un proceso de producción de la información que es tecnológico la tecnología es información en sí misma la información se produce tecnológicamente y la tecnología informatiza conecta al planeta como totalidad de un sistema mundo que agrupa las diferencias en el camino hacia la identidad de lo mismo la universidad científico tecnológica del capitalismo occidentalizado el capitalismo cibernético de la vigilancia tiene características muy conocidas que aquí se han vertido muchas de ellas aunque creo yo no en un sentido crítico sino más bien complaciente hiperconectividad neoliberalismo hiperconsumo información a la mano y un largo etcétera que proponemos agrupar bajo la categoría de totalidad totalidad será entonces una categoría de análisis que utilizaremos aquí poniéndola en relación al modo como opera en sus estructuras profundas el capitalismo real cibernético y cognitivo de la vigilancia en tanto que engranaje en tanto que el engranaje tecnológico implica el valor económico de los datos en primer lugar de las mercancías del entretenimiento y de las economías del empoderamiento y emprendedurismo del capitalismo de la vigilancia entre otros valores formales pero también implica los valores informales economía informal religiones informales y necro empoderamientos de un capitalismo gore y de un capitalismo endriago la totalidad del capitalismo cibernético de la vigilancia implica a sí mismo una hiper fetichización de las no cosas en calidad de información siempre disponible las conocidas fetichizaciones de la mercancía el dinero el capital y la modernidad misma se envuelven en una dinámica de hiper fetichización la totalidad engendra exclusión generalizada en la vieja modernidad los escenarios eran más claros que ahora porque el capital creaba masivamente las necesidades de consumo a través de mercancías materiales que se diseñaban en la publicidad tradicional el capitalismo del control y la vigilancia actúa de otra manera la mercancía principal son los datos y esos no los ofrece una compañía para el consumo sino al revés los ofrecemos todos nosotros para los medios de anticipación de las conductas de consumo es decir la principal fuente de riqueza del nuevo capitalismo son los datos que enviamos a grandes contenedores de información por causa de nuestras actividades de conexión la enajenación es invisible e inevitable nos creemos libres en ese mar de información para diseñar futuros tecnológicos donde como personas como seres humanos somos simples medios que ofrecen datos para el enriquecimiento de un puñado de capitalistas de la información no somos fines en tanto humanos como quería Kant sino medios para otros aquí se entiende que el otro del capital no es lo distinto sino lo diferente que quiere ser igual en el marco del hiperconsumo de la conectividad de tal asunto da muestra inequívoca el capitalismo gore del necroempoderamiento informal como insinuaremos más abajo detengámonos un momento en la cuestión de la identidad diferencia de la cultura capitalista actual que ingenuamente se asume como de suyo intercultural o globalizada o informatizada en un trabajo de Dussel titulado analogía y comunicación se explica que el binomio identidad diferencia opera funcionalmente en una lógica que tiende a la univosidad en la medida en que lo diferente de la diferencia siempre quiere ser asimilado a lo idéntico de la identidad Enrique Dussel propone otro binomio semejanza distinción señala el propio Dussel a la lógica de la totalidad con identidad diferencia unívoca le opondremos la lógica de la alteridad como semejanza distinción aún más breve a la razón unívoca moderna se la confrontará con la razón analógica exigida en toda comunicación interhumana y muy especialmente en el diálogo intercultural planetario hoy tan necesario un diálogo intercultural decimos cada vez más obtuso a causa más obtuso a causa de la claridad de la información y la accesibilidad instantánea paradójicamente la lógica de la totalidad es unívoca en tanto mantiene el binomio identidad diferencia en el mar de la información inmediata y no porque no haya diversidad en la web sino por las formas de control por el cálculo de las ganancias a partir de los datos generados por todos al aceptarse el binomio identidad diferencia a través del suceso informático de la vigilancia por los datos se acepta la cancelación de nuestro derecho a la autodeterminación libertad y capacidad de acción humana y se cancela a sí mismo una auténtica asunción de la alteridad intercultural alteridad radical la totalidad subsume lo otro en lo mismo la diferencia en la identidad y lo hace hoy más claramente que nunca desde el tráfico de datos de expectativas de consumo de organización de trabajo y de nuevas formas de sometimiento voluntario que llamamos libertad y movimientos sociales y emprendedores cibernéticamente constituidos no es exagerado lo anterior si se piensa que bajo toda forma de adhesión a alguna de las muchas formas de conectividad actual todos firmamos una aceptación legal de términos y condiciones de un contrato que nunca leemos los contratos de aceptación para pertenecer a una red social por poner un ejemplo rápido imponen condiciones de control para lucrar con nuestros datos mismos que ofrecemos inopinadamente a servidores que no conocemos y a dueños del nuevo capital que con sus ganancias ponen sus juguetes a orbitar la tierra con nuestro beneplácito y así mirar una escena de multibillonarios saliendo a divertirse a la estratosfera en once minutos para que todo esto surta efecto basta con hacernos confusa la relación entre capitalismo y tecnología hay que aclarar que lo que aquí llamamos capitalismo cibernético de la vigilancia no es la tecnología misma sino la lógica unívoca que le impregna como dice Suboff el capitalismo de la vigilancia emplea muchas tecnologías pero no podemos equipararlo a ninguna emplea inteligencia de máquinas pero no es reducible a esas máquinas produce algoritmos y depende de ellos pero capitalismo de la vigilancia y algoritmos no son lo mismo o como señala Mark Fisher el realismo capitalista es más parecido a una atmósfera general que condiciona no sólo la producción de cultura sino también la regulación del trabajo y la educación y que actúa como una herramienta invisible que impide el pensamiento y la acción genuinos el asunto cuestionable no son las máquinas la tecnología sino el sentido último que tiene el capitalismo real lo que impregna de sentido a la tecnología son las coordenadas del capitalismo real de la vigilancia y no es la tecnología en sí misma la que obliga al capitalismo a nada prueba de ello es el llamado emprendimiento como forma de organización laboral actual al paso digamos algo del emprendimiento en el año 2000 de acuerdo con datos de SUBOV las empresas públicas en Estados Unidos tenían la mitad de las plantillas laborales que tenían en 1970 para el 2009 ya sólo existía la mitad de las compañías públicas que en 1997 las empresas públicas ya no eran rentables ni procuraban empleos estables se convertían en innecesarias para la producción así creció así se engendró el culto al emprendedor que se elevaría a alturas casi míticas pues dicha figura era considerada todo eso nació en Estados Unidos como la unión perfecta entre propiedad y gestión y reemplazaba así las ricas posibilidades existenciales de la segunda modernidad por un único modelo divinizado de audacia astucia competidora dominio y riqueza dice SUBOV un conocido proceso neoliberal fue copiado en México con los pésimos resultados subsecuentes ya de décadas atrás en este sentido Fischer asegura que a lo largo de los últimos 30 años el capitalismo ha instalado con éxito una ontología de negocios en la que simplemente es obvio que todo en la sociedad debe administrarse como una empresa el cuidado de la salud y la educación inclusive estas afirmaciones no deberían ser graves pero si lo son cuando se comprueba que efectivamente dicho modelo de negocios también lo implementa el crimen organizado generando con ello víctimas inéditas en la propia historia del capitalismo entendemos por víctimas inéditas aquellas que deciden no sufrir más los daños de una economía injusta pero no lo hacen más porque participan activamente de las injusticias adheriéndose al crimen organizado por ejemplo al respecto la conocida autora Sayek Valencia afirma en la definición de emprendedor basada en el seguimiento de las lógicas neoliberalistas no encontramos ninguna restricción del tipo de empresas que un emprendedor puede crear es decir mientras produzca ganancias está legitimada por unas coordenadas económicas que aunque presuponen unos mínimos éticos no los exteriorizan creando así un vacío sí creando así un vacío discursivo para la interpretación del concepto de emprendedor y su puesta en práctica Valencia no encuentra diferencias de fondo en las motivaciones del emprendedurismo formal y el informal en este último según sus propios datos el producto criminal bruto representa alrededor del 15% de la economía mundial hacen falta categorías críticas de las nuevas formas de comunicación desde nuestra escuela de Coajimalpa para observar y enjuiciar con un rotundo no al capitalismo cibernético de la vigilancia y sus engranajes lo que significa también un no al querer causar nuevas víctimas de este modo inédito de organización social mundial que en tanto totalidad genera una lógica de la totalidad unívoca porque interlocutores de la misma raíz cultural que se identifican unívocamente entre sí no les resultará problemático la apropiación de la espera pública de la vigilancia cibernética la alteridad radical presupone que el humano interconectado abarca una concepción de la comunicación más amplia y crítica que se sostiene en la semejanza diferencia y que trasciende el propósito de la razón unívoca que actúa por identidad diferencia y bueno no hay tiempo porque yo lo que desarrollo aquí es la categoría de la gestel del engranaje para entender cómo funciona el engranaje como la totalidad porque las economías formales y las informales del capitalismo incluso el capitalismo GOR participan igual del engranaje es decir como las cosas que están siempre dispuestas para ser solicitadas como un fondo permanente de existencias a nuestra disposición como cuando compramos algo pero también como cuando atendemos clases en Zoom bueno pues si ya no hay tiempo pues ya no puedo concluir mayormente gracias no al contrario gracias Marco comentarios preguntas preguntas algo que quieran señalar a los autores para terminar para concluir bueno pues tres exposiciones muy importantes interesantes temáticas por un lado la parte conceptual ¿no? de lo que es mirar el cine o cómo está compuesto digamos el cine y cómo se ejemplifica en este en este en esta propuesta que hace Rodrigo de las series y no se diga Marco que hace una reflexión muy interesante ojalá que que pronto podamos ver el resultado por escrito de su reflexión tan tan interesante porque de pronto son cosas que vemos que nos parecen obvias pero que digamos este entramado de cómo se encuentra es mucho más complejo y es la gran aportación de Marco bueno pues si no hay más que señalar les agradezco a los tres y a todos los asistentes nuevamente les comparto en el chat el link para que se puedan enlazar con la otra mesa que es sobre comunicación política y bueno para la conclusión también del coloquio entonces bueno los esperamos en la otra sala muchas gracias gracias